Ah, ese es mi hijo que me está llamando Bueno, ya voy, esperame María, me pica la pelota delante del defensor que la van a robar siempre María, me pica la pelota delante del defensor que la van a robar siempre María, me pica la pelota delante del defensor que la van a robar siempre María, me pica la pelota delante del defensor que la van a robar siempre María, me pica la pelota delante del defensor que la van a robar siempre María, me pica la pelota del defensor que la van a robar siempre ¡Gracias! 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 ¡Seguro el pase! ¡Seguro el pase! ¡Seguro el pase! ¡Gracias! 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 ¡Solo Juan! ¡Vamos a dar la cabeza! ¡Sí! ¡Sí! ¡Espera! ¡Mira la cabeza! ¡Sí! ¡Arriba, eh! ¡Es este pasado! ¡Ale! ¡Por! ¡Mira! ¡Mira! ¡Me doy! Gracias por ver el video.